en el caso de las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país, otras que han sido agredidas precisamente por algunos hombres de su entorno. Para este tema tan preocupante para nuestra población hemos invitado en esta mañana a la abogada Arleth Pastran Cáceres, ella es abogada especialista en derecho penal, tiene amplia experiencia en esta materia, por ejemplo en el área del derecho procesal penal, criminología y medicina forense, amparo constitucional, balística forense, entre otros temas, es una comunicación digital que realizamos a esta hora desde San Cristóbal, capital del estado Táchira y queremos saludarla, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo amanece San Cristóbal? Muy buenos días desde aquí, esta tierra táchirense, un saludo muy especial a toda la audiencia de Globovisión, a todo el equipo de producción y sobre todo a ti, Seir, que me invitaste a tu espacio. Doctora, quisiéramos comenzar haciendo un análisis sobre esta situación, ¿por qué considera usted que ha aumentado en los últimos días los casos de violencia sobre las mujeres o la violencia de género? ¿Cuáles son las razones que han podido llevar a este punto? Porque hemos visto muchos casos. Bueno, mira, en primer término como abogado te puedo decir que el enfoque está llevado hacia el punto de que las personas no denuncian. La denuncia no solamente es para llevar a un proceso penal para penalizar a esa persona, valga la redundancia, sino para que se puedan evitar otro tipo de delitos. Desde el mismo momento en que son insertados al proceso, tanto el victimario como la víctima reciben ayuda psicológica. ¿Para qué? Para que puedan mejorar, para que entonces puedan recibir una asistencia integral. Y esto evita que el delito avance, porque una persona que puede llegar a presentar síntomas de ser víctima o victimario de violencia física, podría llegar a ser también un posible asesino. Y para eso es que son las denuncias, porque tenemos una ley que sistemáticamente está estructurada para que podamos accesar a ese tipo de mecanismos mediante los cuales vamos a la resocialización. Todo lo que se busca es mejorar, todo lo que se busca es enmendar. Sí, precisamente tengo en mis manos el ejemplar de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que bueno, es reconocida en el mundo quizás por sus aspectos y su aplicación. Pero quisiera, por favor, que usted nos hablara de cuáles son los aspectos que contempla esta ley en materia de protección a las mujeres y cuál es, digamos, la particularidad que tiene si la contrastamos o la comparamos con otras leyes similares en América Latina o en el mundo. Bueno, mira, el resguardo a la integridad personal, al bienestar y al libre desarrollo de su personalidad es lo más importante de esta ley. También cabe destacar que amplía el espectro con respecto a las niñas y a las adolescentes y que se crea una jurisdicción especial. Venezuela tiene unos tribunales que se ocupan específicamente de todos los delitos que tienen que ver con esta ley. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso de un abuso sexual a niña, niña o adolescente, va a ser llevado por esta jurisdicción. Si tenemos un caso de violencia física o sexual a una mujer que sea adulta en este caso, pues también se va a llevar por esa jurisdicción y esto nos permite que el sistema sea más efectivo, sea rápido, que sea fácil de accesar y sobre todas las cosas, pues existe una multiplicidad de organismos que puedan recepcionar las denuncias. Aparte de ello, una de las variantes importantes de esta ley en nuestro país es que desde el mismo momento en que se coloca la denuncia empieza a operar las garantías y la protección del Estado venezolano para esa mujer, a fin de que no se sigan conculcando sus derechos y de que, por supuesto, cese la agresión. Quisiera preguntarle acerca de otros aspectos que contempla la ley. Es una ley estrictamente punitiva, castigadora, que busca, bueno, castigar directamente o también tiene una amplitud un poco más social desde el punto de vista de la reinserción que pueden tener los agresores a la sociedad. Es una ley integral. Es una ley que no sataniza al victimario, sino que quiere reinsertarlo a la sociedad. Porque precisamente lo que contempla la ley o el objetivo fundamental de la ley, aparte de que la mujer pueda tener una estabilidad y un equilibrio dentro de la sociedad, es que esa persona, que posiblemente también fue víctima de violencia o creció en un entorno donde se manifestaba la violencia diariamente, pueda reinsertarse en la sociedad para poder interactuar, bien sea en sus relaciones de pareja o en las que se contemplan aquí en la ley, como una persona totalmente estable. Para eso existen las ayudas psicológicas, para eso existen todas las terapias sociales necesarias para que esa persona sea trabajada y sea tratada de la manera adecuada. Entonces no podemos decir que la ley solamente va dirigida hacia la mujer en condición de su género, sino que también incluye al hombre dentro de esta formación o dentro de esta restauración como persona, como ser humano, para ser proactivo para la sociedad y como individuo también. O sea que podría considerarse que, por ejemplo, hacer una denuncia de violencia de género sería una forma de ayudar también al agresor. Mira, es fundamental que adquiramos la conciencia de que la denuncia es importante porque a partir de la denuncia no solamente se van a tener las garantías de protección, sino que además de ello van a quedar bajo la supervisión, amparados por un equipo multidisciplinario que más allá de buscar esa penalización, busca restituir la situación jurídica que está siendo infringida y llegar al fondo del mismo para erradicarlo. Esto nos llevaría indiscutiblemente a tener una sociedad en donde los índices de violencia de género disminuirían considerablemente, pero para ello tenemos que tener la conciencia de que se debe denunciar y que esta denuncia efectivamente la puede realizar tanto la persona que está como víctima o toda aquella persona que tenga conocimiento de que alguien está siendo víctima de violencia de género. Bueno, doctora, tenemos que hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando en esta mañana con la doctora Arleth Pastrán, abogada, especialista en derecho penal y el tema que nos ocupa esta mañana tiene que ver con la violencia de género, principalmente por los casos que se han presentado en los últimos días en nuestro país. Quisiéramos hablar al regreso de la denuncia, cómo denunciar, en qué momento denunciar y quiénes pueden denunciar y también dónde hacerlo y quizá algunas recomendaciones suyas desde su experiencia para evitar este tipo de situaciones. Son las 7 de la mañana, 29 minutos, desde San Cristóbal, capital del estado andino de Tachira. Conversamos con la doctora Arleth Pastrán sobre violencia sobre las mujeres. Regresamos. Las mujeres precisamente han generado gran controversia mundial. Hay movimientos en el mundo que buscan reivindicar los derechos que han adquirido las mujeres en el tiempo. Venezuela ha registrado en los últimos meses episodios lamentables de estos casos y por eso hemos invitado a la doctora Arleth Pastrán, abogada especialista en derecho penal y con gran experiencia en esta materia para abordar estos temas. Preguntaba antes de la pausa acerca de la ley, doctora, quisiera saber, desde su opinión, cuál es el enfoque que tiene esta ley específicamente y cuáles otros instrumentos legales tiene la legislación venezolana para la protección de la mujer. Bueno, mira, se iría amable a la audiencia. El enfoque principal es defender el derecho inexorablemente a la vida. Igualmente, a la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres que pudieran ser víctimas de violencia en los ámbitos público y privado. Igualdad de derecho entre el hombre y la mujer y el derecho de la mujer a recibir plena información. En cuanto a este tipo de integridad física, bueno, también está considerado no solamente cuando se causan hematomas, escoriaciones, equímosis, un empujón, un pellizco, todo lo que de alguna forma genere violencia, atropelle, un insulto, el no decirle que está linda, que está hermosa, que está muy bella esta mañana, todo esto se considera como violencia. Patrimonial, cuando están bajo una relación de dependencia, que el hombre es el que económicamente aporta para la casa, entonces la obliga de alguna manera, sin el consentimiento de ellas, a tener relaciones sexuales. Todo esto se considera como un tipo de violencia. Pero también no es solamente con respecto a las relaciones de pareja, también existe violencia de género y se está viendo mucho hoy en día, sobre todo fuera de estas legislaciones, pero para mujeres venezolanas, fuera de nuestro territorio, en lo que tiene que ver con el acoso laboral, ¿sabes? Es algo que definitivamente están haciendo eco de aprovecharse de la situación económica y de esa relación de sujeción laboral para ejercer actos de violencia de género. Aquí en Venezuela, pues, maravillosamente tenemos esta ley y no se conocen muchos casos de eso, pero sí lo estamos viendo. Yo creo que Venezuela es un ejemplo para que el mundo pudiera entonces actualizar su legislación y darle esta protección a las mujeres. ¿Qué otras leyes tenemos aparte de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, tenemos una amplia gama de legislaciones, como es la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad, ley orgánica para la protección del niño a niña y adolescente, ley de igualdad de oportunidades, ley nacional de la juventud. En realidad tenemos amplios mecanismos para la protección de la mujer. Bien, doctora, en el tema de la denuncia, mucho se dice que se debe denunciar, pero algunas mujeres no se atreven a hacerlo, quizás porque tienen temor a su agresor o porque la violencia psicológica ha sido tan agresiva que ella no se atreve o que considera que la golpea o la agrede porque la quiere o porque la ama o porque sencillamente ha logrado minimizar tanto su autoestima que no siente que pueda denunciar. ¿Qué hacer en este caso? Pues mira, si la mujer no se atreve, se tiene que atrever a alguna persona que tenga conocimiento. Fíjate que en un caso específico, ¿verdad?, que yo estuve trabajando en mi escritorio jurídico, una niñita que su papá violentaba a su madrastra y ella acudió a la dirección psicológica de esa escuela y le manifestó que ella era víctima de violencia física y ellos se encargaron de interponer las respectivas denuncias, así como lo puede hacer cualquier vecino, cualquier persona que tenga conocimiento de que el hecho punible se está cometiendo, ¿verdad? ¿A dónde deben acudir? Bueno, existe multiplicidad de organismos. Nos encontramos con el Ministerio Público a través de la Unidad de Atención a la Víctima, se encuentra Intamujer, también encontramos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los órganos policiales, prefecturas, todo lo que tiene que ver con los organismos a nivel nacional, tanto municipales, estadales, también pueden ser receptores de este tipo de denuncias. Y, más aún, porque ahora existe una línea a través de la cual pueden realizarse las respectivas denuncias a nivel nacional y a través del Sistema 911. O sea que, para poder accesar a una denuncia es supremamente sencillo, fácil, cómodo y, sobre todas las cosas, pues debemos concientizar que es importante para la evolución de nuestra sociedad y para minimizar todos estos casos de femicidio, de abusos sexuales, de violencia, de cualquier índole que, evidentemente, van a causar una ruptura dentro del grupo familiar. Voy a leer un comentario de Twitter que nos envía el usuario Juan Carlos Valerón, dice, es justo que se crea una ley contra la violencia de la mujer, pero ¿cómo quedarán los hombres que sufren violencia de parte de sus parejas femeninas? Que es casi el mismo porcentaje, pero los hombres no denuncian porque les da pena decir que su mujer les hace violencia. Y, por otro lado, también preguntarle, doctor, a aquellas mujeres que se aprovechan de la ley para, bueno, injustificadamente señalar a un agresor que no lo es. Sí, mira, esto es muy importante resaltarlo. Con respecto a este usuario de Twitter, te puedo decir que sí tienes, por supuesto, un mecanismo legal que te ampara, porque para eso se encuentra el código penal. Allí se establecen todo tipo de lesiones, lesiones personales, que pueden ser breves, que pueden ser leves, que pueden ser levísimas, que pueden ser graves, que pueden ser muy graves, dependiendo del tiempo de incapacidad. Entonces, no quiere decir con esto que tú no tienes la posibilidad de accesar algún tipo de protección a través de los mecanismos legales del Estado venezolano. No solo que no tienes una ley especial, pero como tenemos las mujeres por esa condición de vulnerabilidad, pero de que puedes obtener precisamente que la pretensión de tus derechos sea satisfecha a través de los órganos jurisdiccionales, lo tienes. Ahí está el código penal, tienes que buscar el asesoramiento jurídico adecuado para que entonces sepas desde qué punto de vista tú tienes esa garantía. Y con respecto a las mujeres, bueno, no deben ser denuncias temerarias. Nosotros tenemos que tener conciencia en esto. No pueden ser denuncias llevadas por emociones del momento o que sean por otros objetivos. La idea es erradicar, que la mujer comprenda que no tiene por qué ser víctima de abuso, de violencia, y que el hombre comprenda que esa situación mediante la cual se detona para poder llegar a ser la persona que ejerce la violencia puede ser totalmente restaurada a través de todos los apoyos psicológicos que el Estado venezolano le ofrece de forma gratuita. Porque eso es lo más importante de todo, que a esta justicia se pueda acceder de forma gratuita. Doctora, nos queda poco tiempo, pero voy a tratar de resumir los aspectos que nos faltan. Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la violencia contra la mujer? ¿Qué se está construyendo desde el punto de vista jurídico para enfrentar esta situación? Y yo agregaría el papel de la sociedad, el papel de los medios de comunicación, de nuestros hechos culturales en el país que puedan contribuir también a que este tipo de situaciones no se generen. Bueno, mira, importantísimo que todos nuestros queridos seguidores sepan que la ley existe y no existe sola. Existe una relación normológica, hay un conjunto de leyes, un cuerpo de leyes creado precisamente para esa garantía. Pero ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar este tipo de conductas? Bueno, me parece importantísimo que destaquemos que la sociedad venezolana de cierta manera ha traído una cultura muy machista. Y no estoy hablando de feminismo, estoy hablando de que siempre se hace una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer y donde se avala desde el mismo hogar el hecho de que se ejerce algún tipo de violencia. Yo creo que tiene que haber una concientización porque la primera escuela es el hogar. Entonces, empezar a trabajar allí sobre los contenidos que se están manejando a través de las redes sociales y de internet. No podemos permitir que nuestros niños, niñas, adolescentes y nosotros mismos estemos recibiendo cualquier cantidad de contenido que no edifica. Por ejemplo, esta transculturación a través de diversos géneros musicales donde la mujer ha quedado totalmente denigrada. Yo pienso que esto es algo que debemos rechazar y que debe haber ese filtro a partir del hogar. A partir de que nosotros tengamos unas políticas de restricciones y de, por supuesto, nosotros saber qué es lo que realmente nos conviene. Para que esto pueda mejorar tiene que haber una concientización social porque los instrumentos legales ya los tenemos. La protección es amplia. Hay un sistema, una estructura que está totalmente presto a brindar el apoyo y para que este tipo de conductas se radiquen. Pero entonces ya somos nosotros como sociedad, como individuos quienes tenemos que coadyuvar en ello. Es un tema de corresponsabilidad entonces, ¿no? Exactamente. Hay un comentario de Galipoli Matos. Dice, pregúntele a la doctora si una mujer falsea una agresión por parte del hombre, ¿qué pasaría en estos casos? Y yo agregaría, ¿hay una sanción también contra esa mujer que engaña, digamos, al sistema de justicia? Entiéndeme algo. Si bien es cierto que desde el mismo momento de la denuncia empiezan a generarse garantías y protecciones para la mujer, no es menos cierto que el que alega un hecho en derecho tiene que probarlo. Existe una presunción de inocencia de rango constitucional para una persona que es imputada o procesada dentro de todo el mecanismo judicial. Pero si este hecho no es probado, entonces podría exponerse a precisamente una sanción por simulación de hecho punible. No pueden ser denuncias temerarias sin que existan fundados elementos de convicción y un acervo probatorio suficiente si van a llegar a una instancia de juicio. Pero una mujer que nos esté viendo ahorita pudiera pensar que si no tiene entonces las pruebas no debe denunciar todavía, ¿debe tenerlas? Mira, por eso te digo, para obtener la garantía de la protección de parte del Estado venezolano solamente se interpone a través de la denuncia. A partir de allí empieza, por ejemplo, si el agresor estaba en el mismo inmueble, se le solicita el desalojo o se le solicita que no se acerque a la persona que ha sido vulnerada, en este caso la víctima, que es la mujer, ni por sí misma ni por interpuestas personas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que esos elementos de convicción van a derivar del mismo hecho. Si eso realmente sucedió, pues esos elementos van a surgir de allí. Si es una falsedad, si es una falacia que la mujer se está inventando para perjudicar al hombre, pues evidentemente no tendrá cómo sustentarlo, ¿no? Claro, doctora, termina el tiempo, pero quisiera que nos hiciera algunas recomendaciones, ¿cuáles acciones se deben desarrollar para evitar la violencia sobre la mujer? Bueno, mira, tuvimos un pequeño problema técnico. No, no hay problema, la estamos escuchando. Puede seguirnos contando mientras solucionamos. Ok, mira, básicamente te puedo decir que hay que detectar, hay que detectar la violencia, ¿sí? Hay que saber cuándo una persona puede llegar a ser tanto sujeto activo como sujeto pasivo de la violencia. Y empezar entonces, en ese sentido, a educar, a concientizar para que las personas sepan que ese tipo de conductas no son las más adecuadas. La denuncia, importante, quiero hacer énfasis, quiero ser repetitiva en esto, que la denuncia es muy importante, porque a partir de allí todas las garantías se van a efectuar sobre las personas que no solamente están siendo víctimas de violencia, sino quienes la están ejerciendo. Los contenidos de Internet, de las redes sociales, es importante que como padres, como personas, como individuos, como personas que formamos esta sociedad, empecemos a regular el contenido que estamos viendo en nuestra casa, sobre todo en esta época de pandemia, donde se ha tenido más tiempo para conectarse a esta plataforma, que evidentemente ha sido favorable, pero también tiene sus puntos y sus falencias que han sido negativas, totalmente negativas para el enfoque de este tema que estamos tratando en el día de hoy. Incentivar además los valores familiares, ¿no? Para evitar que los futuros hombres, quienes hoy día son unos niños, puedan tener una conducta recta y que se acerque al mayor respeto hacia la mujer. Bueno, sí, eso es lo más importante de todo, saber que somos nosotros mismos, a través de los principios y valores que formemos, quienes vamos a llevar a esta sociedad a una dinámica que nos permita el bienestar social y el equilibrio. Eso es lo más importante de todo. Aquí no es cuestión de cuál es el género favorito, cuál es el género predominante. Aquí lo importante es saber que donde terminan tus derechos empiezan los míos y que tenemos una igualdad. Somos todos hijos de Dios y somos exactamente iguales ante las leyes, ante Dios, ante todo ese equilibrio. Doctora, termina la entrevista. Gracias por su tiempo y un saludo al noble pueblo tachirense. Muchísimas gracias y de verdad aplaudo a Globovisión por esta iniciativa, porque es importante que exista esta información. Excelente día. Muchísimas gracias, Eir. Feliz día para usted también. 7.46 minutos de la mañana. La pausa.